El negro, el negro, vela subasorca 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 Que paso mis amigos, aquí su amigo El Borro de la Costa Como siempre saludándole Oiga que me estoy enterando Que en la ciudad de Oaxaca Oiga primero se están secando las presas Presas grandes, eh, grandes Que nunca se habían secado Están secas Y por otro lado está lloviendo mucho Ya está granizo está cayendo Y por otro lado, oiga no Tanta cosa que está sucediendo allá En la ciudad de Oaxaca, ya ven cabrones Por no seguir bien la semana santa Porque ah, fueron a chingarle nada más Ni que rezar, ni que la madre Ahí están las consecuencias, se le va a llevar la verga Si, si, si señor Aparte me estoy acordando que Sacaron la noticia hoy, que una señora Oiga vino El arroyo, el río, donde iba pasando Con su camioneta, y que se la lleva El agua, pobrecita, falleció Es mi pésame para esa familia Y ahorita estoy pensando Que creo que voy a ir a dar una vuelta A mi suegra, la voy a subir en el coche Allá por un arroyo que está seco Ahorita, pero creo que al rato va a llover El negro, el negro Pela Sumazorca El negro, el negro Pela Sumazorca Ay y en las quotas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene el odio entre grandes pero cuando él se ríe Siempre Pela Sumazorca Ay y ay 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 S equality